Imagina un espacio donde los niños son protagonistas de su propio aprendizaje. En el Leoncito Español, bajo el enfoque Highscope, cada niño explora, descubre y aprende sobre el mundo que le rodea, participando activamente en cada momento. A través de experiencias directas, con objetos, personas y situaciones, desarrollan habilidades para toda la vida. Aquí no solo aprenden hechos, sino que se preparan para el futuro que les espera, con pensamiento crítico, independiente y creativo. Pero no están solos. Las educadoras, técnicos y apoderados, bajo el enfoque Highscope, tienen un rol intencionado y fundamental. Guían, observan y desafían a los niños para que vayan un paso más allá. En el Jardín Infantil Leoncito Español, cada sonrisa, cada mirada de descubrimiento, no solo es el reflejo del liderazgo del niño, sino también de un adulto que, con preguntas y apoyo, impulsa a cada pequeño a alcanzar nuevos aprendizajes y con ello, sembrando el futuro. ¡Gracias!